Oh, Punga, Punga, Skinny Skills, Skinny Skills Mi gente pinta sin tapar sus caras a lo Daft Punk Y yo pintando caras en Batafunk, no nos va tan mal Si ya se hace so fine in a short time, like one line Y letras bailan como White Style con latas Marcan a los latas con la Nine, no White Side Con tapa, mar de plata, State of Mine es White Wine Rap a gatas, Lexi con Muay Thai, marcan a Glass Up Así que si cambié, la CCB ahora son la Guarache Sino saltando los baches que siempre salté Se me ve la infrancia, Barça al level D Dembélé en el Barça y la L, García Dembape en el PSG Clean, clean como 3M, suenan a Bruce Springsteen Lo nuestro similar a CDC, detente en tu oído gristing NMP3, somos los que estamos chin chin, para el que se fue No me tienen fe y en la cara de los coves, grabo el clip En one shot voy el spot de Flitrix Con Brodo y Rock como Lim Vicky No mis fits, fíjense mis fits Classic like bands y voz clásico fan de Travis Miss Mi ritmo, hip hop, le creep, trot de 96 No hay más de lo mismo, pero keep it real Con amor lo firmo, lego skinny skills, te lo firmo Skinny skills, making himnos, yo un BB King Te lo firmo, skinny skills, no hay más de lo mismo Pero keep it real, keep it real, te lo firmo Skinny skills, making himnos, yo un BB King Te lo firmo, skinny skills, no hay más de lo mismo Pero keep it real, keep it real, skinny shim Show a cero, su barra con barra de acero similar a un shim Cómo identificar a Gil en el tablero Ese es alfil que cuenta cuantas kills tiene Y sin darse cuenta sigue sin tirar al kiss Y si llamí, métrica partí, en mitad de pa' delir al cual drogacín Tética, mi praxis casi mentizan por lo fresco que os preco Aunque a veces molesto como arit Métrica, rima de calidad en tracks, fiero No da ni la mitad de la dinamita que transfiero Nunca quise dar lástima ni fui mañero Pero esa night que las quiero, like Nati nañero Escribo en cell y desconfiando en mis pulgares toco Como Isaiah Thomas mucho antes de figurar en Boston Ahora sueno singular y los auriculares rompo Pa' todos en misterio como la pintura del Bosco Me enrosco si no lo ve en típico Si vi poco lírico, joven de Groben a los veintipico Solta ese humo que lo ve el milico Si llegan y se van como F1 de Citroën en circuito No es un secreto si lo sé, 5 o 6 con look desperto Que lucen retro y repro, lucen en el win concierto Vinilo del 1900 de tiempo de Coltrane Sin cocaine despierto, te lo firmo Skinny skills, making himnos Young BB King, te lo firmo Skinny skills, no hay más de lo mismo Pero keep it real, keep it real, te lo firmo Skinny skills, making himnos Young BB King, te lo firmo Skinny skills, no hay más de lo mismo Pero keep it real, keep it real, te lo firmo Skinny skills, making himnos Young BB King, te lo firmo Skinny skills, no hay más de lo mismo Pero keep it real, keep it real